En abril de 2021 el ministro de Seguridad presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio con el cual se pretende recuperar bienes que hayan sido agregados de alguna manera ilegal. Después de estar engavetado y ya pasar por varias mesas técnicas, fue presentado un borrador para su primer debate. El licenciado Alfredo Bayarino se encuentra con nosotros para hablar de este interesante y polémico tema. ¿Qué tal señor Bayarino? Bienvenido a Next Noticias. Saludos a todos los televidentes y me disculpo que no he llegado a la casa, los atiendo todavía desde el carro pero con el mismo cariño. Gracias por atendernos y quisiera comenzar con cómo se supone que esta ley ayuda a combatir el crimen. Bueno, lo primero tenemos que entender que de acuerdo al propio Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad, esta ley es un complemento a lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen supuestamente es combatir el crimen, agarrar a las personas y meterlas presas cuando logran probarle alguna vinculación a algún delito. Esta ley que ellos están haciendo, contrario a lo que han querido vender, no busca meter a nadie, tener a nadie detenido porque de hecho no va contra las personas, va contra los bienes. Es decir, con esta ley de extinción de dominio no es que van a meter preso a nadie. El discurso utilizado es que era para quitarle los bienes a los narcotraficantes, a los terroristas, etc. Y nosotros en eso tuvimos algunos reparos, primero porque la ley ya permite, y de hecho lo hacen, ustedes lo ponen en los medios de comunicación, cuando sale el Ministerio Público, aprende carros, casa, dinero, etc. De gente vinculada al narcotráfico, es decir, ellos ya tienen herramientas, que no las sepan usar son otros 500 pesos, que las usen mal, que no presenten las pruebas, cuando tienen que hacerlo son otros 500 pesos. ¿Qué cambiaba esta ley, señor Alfredo? ¿Qué cambiaba esta ley de las herramientas que ya tenía el Ministerio Público? Cambia porque para ellos quitarte tu casa en un proceso de narcotráfico, lo primero que tienen que probar es que tú eres narcotraficante. Y el Estado, tú tienes la presunción de inocencia, ellos tienen la carga de la prueba de tener que probar esto. Lo que ellos querían en este proyecto de ley es que sea al revés, que tú básicamente le tengas que probar a ellos que tú adquiriste el bien de manera lícita y que tú no eres narcotraficante. Y eso tiene, para muchas personas les puede parecer originalmente, medianamente sensato, pero cuando eso se lleva a la práctica, van a haber muchos incidentes de personas que, por ejemplo, van a terminar siendo injustamente procesadas sus bienes, porque de nuevo no se procesan a las personas. Ejemplo, tú vas a, resulta ser que tú vas y le compras un carro a determinada persona y esa persona, resulta ser que esa persona estaba vinculada a un tema de narcotráfico. Pero tú se lo compraste, se lo compraste con buena fe y se lo pagaste incluso. Entonces, de alguna manera la ley, si tú no demostrabas que tú habías actuado con buena fe y sin ningún grado de culpa y sin haber hecho todas tus averiguaciones previas, la ley te podía quitar el carro a ti también, a pesar de que no hubiera ningún vínculo tuyo hacia el narcotráfico, porque está persiguiendo el bien. Y eso pudiera pasar con carros, con casas, sería de manera imprescriptible. Podría ser que tú el día de mañana le alquilaras tu casa a alguien y resulta ser que esa persona, adentro de tu casa, hizo algún tipo de actividad ilícita, porque cuando empezamos el debate de esta ley, no solamente se limitaba a un tema de narcotráfico y terrorismo. Y eso era lo primero que nosotros le cuestionábamos al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad. Ustedes se lo han pasado diciendo aquí a todo el mundo que esto es para corretear el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, todos estos delitos que son graves y violentos. Entonces, ¿por qué ustedes ponen que cualquier actividad ilícita a criterio del juez? Es decir, desde vender chance clandestino, de lotería clandestina, cualquier cosa que no pagaste en los impuestos, un tema de la caja de seguro social, es demasiado amplio. Y eso no significa que eso se deje de perseguir. Porque te vuelvo a decir, actualmente, por ejemplo, en los delitos de corrupción y contra la administración pública, están todas las fiscalías especializadas anticorrupción. Aparte de las fiscalías anticorrupción para perseguir a las personas que cometen el delito de corrupción, está la fiscalía de cuentas y está el tribunal de cuentas que busca perseguir los bienes que estén vinculados o que hayan podido afectarse el patrimonio del Estado por constitución. Entonces tú no puedes dárselo a un tema de extinción de dominio. Y cuando la gente me dice a mí, bueno, pero es que algunas de esas herramientas no han funcionado. Más de eso es lo mismo que yo te dijera a ti. Lo que pasa es que yo te di a ti una computadora buenísima, te di una MacBook Pro y te dije, mira, métete en Google y hace estas herramientas y puede hacer redes sociales. Y tú me dices, no, es que yo no sé hacerlo. No, al que hay que cambiar es al que está usando la computadora, no la computadora. Las herramientas las tiene el Ministerio Público. Actualmente, cualquiera persona que el Ministerio Público al día de hoy entendiera que está vinculado a un peculado, que está vinculado a un acto de corrupción, que está vinculado a narcotráfico, puede echar 15 años para atrás, en algunos casos 30 años para atrás y caerle a los bienes de esa persona. Entonces lo que toca es entrenar fiscales, capacitarlos, darle los recursos para que puedan hacer, no crear otra jurisdicción que si igualmente ponen un fiscal incapaz, si no le dan los recursos, si no lo preparan a la persona, va a ser exactamente el mismo resultado. Lo único que ahora la gente no va a decir es que tenemos un fiscal anticorrupción, que es un morón. Van a decir tenemos un fiscal de extinción de dominio, que es un morón. Pero al final de cuentas van a terminar diciendo exactamente lo mismo, porque aquí lo que falta es capacitación, recursos que se permitan, que se capacite a las personas de cómo hacer las investigaciones. Igualmente los jueces, igualmente los abogados, no solamente los fiscales. Y hago la salvedad, hay fiscales muy capaces. Estoy diciendo gente que ha perdido casos que son importantes, fiscales en el Ministerio Público, que son un ejemplo de lo que debería ser la profesión. No estoy de ninguna forma generalizando, pero han habido investigaciones que son muy lamentables la forma en que se han llevado las investigaciones, cómo se han contaminado políticamente. Y eso ha dado al traste con muchas investigaciones que quizás, de manejarse distinto, hubieran podido buscar un resultado adecuado. Entonces, no hay que echarle la culpa a las nalgas, porque el partero es malo. Claro, señor Bayerino, porque con esta ley de aprobarse, entonces se crearía esta Fiscalía de Extinción de Dominio. Se estaría creando una Fiscalía de Extinción de Dominio, hasta ahora, lo que se debatió ahora, porque quiero aclararte que esta es la primera vez que se abrió a una mesa técnica como tal, en donde entraron muchas personas a debatir. Y lo primero que se probó, y fue muy importante, es que de los ochenta y tantos delitos, llevábamos como veinticinco discutidos, y se probó todo lo que había que cambiar en la ley, aceptado por ellos mismos, todas las falencias que tenían dentro del proceso. De hecho, todavía no estamos contentos con lo que se ha logrado, porque nada más llegamos hasta el artículo veinticinco y andan con un apuro y una cuestión de que esto se tiene que aprobar y se tiene que aprobar. Y esa sería la siguiente pregunta, Madre. ¿Por qué se tiene que aprobar? ¿Qué es lo que tanto está pasando en el país esta semana o este mes o el mes anterior que tenemos que correr a aprobar esta ley? Sí, porque ya he visto declaraciones, incluso del presidente de la Asamblea, diciendo que esto ya va a aprobarse prácticamente antes de que se acabe este periodo legislativo, en junio. Y es muy lamentable porque estas cosas, cuando no se reglamentan bien, pueden terminar en persecuciones políticas, en persecuciones a ciudadanos comunes, como está ocurriendo en otros países. Escuchaba en una conferencista en estos días de Colombia, que vino a Panamá, habló en la Asamblea, e indicaba ella que la ley de extinción de dominio, con 27 años en Colombia, tiene procesos que iniciaron el primer año y todavía no han acabado después de 27 años. Pero yo te digo más, si supuestamente esta es la ley, porque fíjate, nosotros hemos tenido leyes aquí en Panamá, porque de nuevo el problema no es la ley. El problema es cómo las aplicas, la capacidad de la gente que las pones a aplicar. Usted nos dijeron a nosotros cuando pasaron aquí, la ley para el tema de las sociedades anónimas, porque con eso es que iban a agarrar los terroristas, los narcotraficantes, etc. Lo que hicieron fue acabar con el negocio de sociedades anónimas, acabar con que ningún abogado quiera ser agente residente de las sociedades anónimas, desaparecieron cuarenta y tantas mil sociedades anónimas, y todavía no encuentro yo a los narcotraficantes y a los terroristas que ellos dicen que van a agarrar. Hicieron lo mismo en los bancos. A los bancos porque tenemos que la política de conozca a su cliente, cada depósito que haga, tal y cual, y con eso vamos a agarrar narcotraficantes, terroristas, etc. No agarraron a ningún narcotraficante ni ningún terrorista importante que hayan visto, por lo menos no con ese método, pero el pueblo panameño todos los días tiene que estar recibiendo el mensaje sustente su ingreso, sustente los 200 dólares que puso, sustente los 200 dólares. Se le han complicado todos los procesos al ciudadano común. Y se complica la economía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo vienen con este tema. Es que con esto nosotros vamos a lograr ir contra los terroristas, lograr ir contra los narcotraficantes, tal y cual. Y yo te garantizo, porque se lo dije así en la asamblea. Díganme, si esta ley es la solución, ¿cómo es que esta ley la tienen hace 27 años en Colombia, la tienen hace 15 años en Guatemala, la tienen en Honduras, la tienen en México, la tienen en Nicaragua? ¿Y cómo es que en estos países todos tienen la seguridad peor que la de Panamá? Porque ¿cómo me van a decir a mí que esa es la solución? Y todos ellos tienen esa medida y para ellos no ha sido la solución. Entonces, es como decirle a la gente, estamos haciendo algo que al final de cuentas va a terminar en nada. Te garantizo que va a haber mucha gente inocente que va a pasar dentro de esto. Sí es posible que le quitan los bienes a un par de narcotraficantes o a un par de personas vinculadas a los temas, pero que también lo podían hacer a través de la herramienta penal, porque el proceso penal se los permite. Señor Bayarino, quería dejar claro, antes de también determinar, ¿qué modificaciones importantes se han hecho a ese proyecto que entregó el ministro de Seguridad? Bueno, lo que entregó el ministro de Seguridad es una aberración mayor a la que hubo que hacerle cualquier cantidad de cambios, entre ellos los primeros que te estoy comentando, en el sentido de que, por ejemplo, no podías presumirle la mala fe a la persona. No, el Estado tiene que probar que la persona actuó con mala fe. No puede decir, ah, no, la persona de salida actuó con mala fe, y si no me prueba mi mala fe va a perder su bien. Lo segundo es limitar el catálogo. Si el Ministerio Público tiene herramientas para pelear con el crimen general ya en común, es decir, tiene para pelear contra el delito del hurto del celular, etcétera, tal y cual, tú no quieres, de alguna manera, atosigar la jurisdicción para que todo vaya allá y entonces no sirva la jurisdicción. Tú dijiste que esta jurisdicción era para pelear contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra... Perfecto, especialízala en eso, porque ahí es entonces donde se necesitan las herramientas adicionales. No me digas a mí que este país ha vivido 100 años sin la ley de extinción de dominio, 120 años, y que tú ahora mismo no puedes vivir sin eso. Entonces se especializó en los temas de extinción de dominio, temas de prescripción. Hasta antes que discutiéramos esta ley, te podían quitar cualquier bien que viniera en 1903 para adelante, es decir, desde el inicio de la República para adelante. O sea, tú podías haber no tenido nada que ver con el delito, pero ellos decían, no, el abuelo de Madre no pagó sus impuestos, así que nosotros vamos a ir contra ese bien. Y el problema no es que si tu abuelo pagó no los impuestos, el problema es que tú no ibas a tener ni un solo recibo, ni a saber qué pasó, ni a poderte defender. Y si la carga de la prueba la tenías tú, carga de la prueba implica que eres tú la que tienes que probar que lo adquiriste bien, que cómo tú vas a hacer eso con cosas que sean tan lejanas. Entonces se ha planteado un periodo de prescripción que todavía a mí me parece alto, pero que son 20 años. Se habló de la no retroactividad de la ley. Y la no retroactividad no significa que el Ministerio Público actualmente con la ley que tiene no puede perseguir todo lo que se haya hecho en los últimos 20, 25 años. No, todavía, pero eso lo debe hacer con las herramientas que tiene. De hoy en adelante... ¿Esto aplicaría desde que se apruebe en adelante? Claro, porque se quitó una frase que querían poner ahí, que era un tema de orden público. Ahora, ese tema es lo que te estoy diciendo, es cómo está el tema consensuado en el tema de la mesa técnica de lo que hablaron todas las diferentes organizaciones. Claro, eso va ahora a un primer debate y luego tendrá que debatirse en segundo y en tercer debate en la Asamblea Nacional. Y después pasa por la Asamblea. Nosotros agradecemos mucho el espacio que dio la Comisión de Gobierno. La verdad es que fueron amplios, permitieron un debate académico, jurídico, de altura, en donde pudimos plantear todos los escenarios como nosotros los veíamos. En algunos casos, hasta el propio Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, logró reflexionar y entender que lo que se estaba planteando era correcto por parte de nosotros. En otros casos no coincidimos y eso es parte de lo normal. Del debate, claro. Ahora habrá que esperar cómo termina la ley luego de un tercer debate. Hay que esperar cómo queda eso después del segundo y tercer debate. Y mi recomendación sería, como solamente pudimos modificar hasta el artículo 25, sería terminemos de hacer todo esto, porque ya ellos se dieron cuenta que de los 25 artículos iniciales hubo que cambiar como 23. Entonces, si eso sigue hacia arriba, a pesar de que ya no son los artículos tan complicados, puede traer complicaciones que ellos no vean el día de mañana. Porque lo que nosotros hacíamos ahí era explicarle a los diputados el día a día de las personas que tienen que verse en los procesos y cómo esto se interpreta. Por ejemplo, una cosa que queríamos poner es la responsabilidad de un fiscal que el día de mañana haga mal uso de esta herramienta. Tiene que tener también una sanción. No puede ser que ande a la brava quitándole los bienes a las personas. En los tiempos, en el proceso, no puede ser que no importa. Tú saliste bien librada del proceso, pero te tomó los 27 años que está tomando en Colombia. Que ese proceso no se puede utilizar para otras cosas, porque en estos días querían aplicar extinción de dominio a la gente que estaba trancando la calle con unos buses. Claro, importante, importante entonces prestarle atención a cómo se lleva adelante el debate en la Asamblea Nacional. Señor Ballarino, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Estelar de Nexoticias. Que tenga buenas noches. Saludos. El abogado Alfredo Ballarino hablando sobre este polémico proyecto de ley que ya fue entregado en borrador para su primer debate en la Asamblea Nacional. ¡Gracias!